José Luis Díaz en la cuarta válida distrital de Bicicross, Ciudad de Bogotá, Unidad Deportiva Salitre. José Luis Díaz en partidura. En anteriores ocasiones ha bajado los 30, está alrededor de los 28. Hablamos en segundos. Toma el primer peralte, se dispone a tomar en todo. Sentida, excelente manejo de su altura, velocidad. Afortunadamente tenemos un viento moderado. Último peralte. Y excelente remate. 29.56. 29.56. Vamos a ver qué tal van los otros élites.